un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal quiero hablarte en este vídeo de escribir un libro en colaboración me ha escrito una persona un correo electrónico a contacto arroba letra minúscula puntocom diciendo que tenía pensado escribir un libro con otra persona con un amigo y que dos amigos se querían juntar para escribir un libro y me preguntaba mi opinión o cómo podían hacer para que este proyecto tuviera éxito escribir un libro en colaboración es complicado o sea hacer cualquier cosa en colaboración es muy difícil se ha montado una empresa con socios es difícil unas razones principales por la cual fracasa la mayoría de empresas son por peleas entre los socios por lo tanto yo creo que la clave para poder escribir un libro en colaboración es la de siempre que es encontrar al colaborador adecuado eso sería la clave entonces con quién deberías asociarte para escribir un libro primero tendría que es una persona que tuviera un estilo similar al tuyo es decir si tú escribes de una determinada manera y esa persona con la que tú te quieres asociar escribe una manera completamente diferente es muy difícil que esos dos estilos se puedan unir luego además tenéis que estar interesados en la misma temática o sea no tiene sentido que una persona que escribe novela histórica se junten con otra persona que escribe ciencia ficción porque son géneros muy diferentes entonces tenéis que estar interesados en el mismo género ese es otro aspecto absolutamente fundamental y luego y yo creo que quizás lo más importante es que tiene que haber confianza ya tiene que ser una persona o un amigo o alguien que conozcas hace mucho tiempo pero ponerte a escribir un libro con una persona a la que apenas conoces seguramente no es buena idea incluso si es una persona que conoces mucho es complicado entonces tiene que ser alguien con quien realmente te sientas interesado en colaborar y con el que haya una afinidad un afecto y la capacidad de colaborar juntos también podría ser que dos personas que no se conocen mucho pues tenga un proyecto se junten y de una manera profesional sean capaces de sacarlo adelante eso también es posible pero sin lugar a dudas no es fácil por lo tanto el encontrar a esa persona adecuada es absolutamente claro escribir un libro en colaboración puede tener muchas ventajas primero te puede hacer mucho más productivo quizás tú no tienes la capacidad para generar todos los libros que a ti te gustaría escribir pero si tienes la visión o la imaginación o la idea para pensar en libros por ejemplo se han dado situaciones donde una persona escribe el primer libro de una saga tiene éxito vale por ejemplo recuerdo la saga de de rama de artur c clarke donde el primer libro lo escribe sólo a artur c clarke pero los otros tres libros de continuación de la saga los escribe con un colaborador claro tú en el primer libro poner las bases de digamos de ese universo de ese mundo y quizás se te hace muy pesado se te hace difícil desarrollar todo ese proyecto pero si tienes un colaborador pues una persona podría dedicarse por ejemplo a pensar la estructura del libro a diseñarlo hacer el argumento como debería ser etcétera etcétera y otra persona hacer lo que es el trabajo digamos de escritura y luego tú lo podría revisar lo que es muy difícil es que los dos penséis o escribáis el libro a la vez porque si no habría capítulos con un estilo de capítulos con otro yo creo que es muy importante el distribuir adecuadamente las tareas y una manera de distribuir las tareas escribiendo un libro de en colaboración sería ésta uno piensa el libro piensa el libro evidentemente hablándolo con el otro piensa el libro diseña el libro diseña los capítulos etcétera 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 y otro hace lo que es el proceso de escribir el libro a partir del diseño que ha hecho el otro y luego juntos se puede hacer un trabajo de corrección reescritura del argumento y del estilo y quizás de esa forma se consiga tener un libro con un estilo unitario yo no recomiendo para nada que uno escriba un capítulo y otro a otro porque habrá un capítulo con un estilo y otro capítulo con otro estilo diferente y ese es un gran reto a la hora de escribir un libro evidentemente si con dos es difícil con tres o con cuatro con cinco es todavía más difícil por lo tanto cuantas más personas seáis mayor será la dificultad para poneros de acuerdo tenéis y esto es clave que definir el concepto y la visión del libro o sea antes de hacer nada os tenéis que sentar y decir a ver qué tipo de libro queremos escribir planificar muy bien y aquí si vas a hacer un libro en colaboración el ser un escritor de brújula y ponerte ahí delante de la página y ponerte a escribir sin ningún tipo de plan te va a llevar sin lugar a dudas al fracaso o sea si planificar es importante en este caso mucho más porque claro imagínate dos personas que cada uno se pone ante ordenador escribir lo que se le pasa por la cabeza entonces eso es algo muy complicado de hacer e imposible o sea no va a funcionar que puede funcionar a ti como escritor individual pero si quieres unirte a otra persona eso no va a servir también el unir a dos personas colaborando para escribir un libro puede generar sinergias muy buenas por ejemplo puede darse la circunstancia que una persona tenga una audiencia muy grande imaginemos una persona que se dedica a hacer contenido para un público infantil por ejemplo y se junta con otra persona para hacer un libro pero que hace el contenido para youtube no sabe de escribir libros pues entonces se puede juntar con otra persona y una persona aporta la visión y su audiencia y otra persona aporta la escritura del libro entonces esa unión puede crear una sinergia muy buena también lo que hacéis es unir a audiencias es decir si tú como escritor individual tienes una audiencia en redes sociales de 50.000 personas pero te juntas con otra persona que tiene otra audiencia de 50.000 personas pues podéis conseguir 100.000 personas entonces de esa manera se consigue una sinergia muy buenas evidentemente estas sinergias buenas tienen su contrapartida que los derechos de autor con los beneficios que de ese libro se tienen que partir entre dos y claro eso es algo muy complicado vale eso es algo muy complicado de hacer porque bueno tus beneficios serán la mitad es mejor ganar la mitad que que no ganar nada es decir si tú sin la ayuda de otra persona no hubieras escrito ese libro hubieras ganado cero pero si escribes con la ayuda de otra persona y es capaz de escribir un libro y ganas la mitad bueno pues es mejor esa mitad que nada es decir si tú gracias a tener un colaborador consigues escribir un libro que de la otra forma nunca hubieras escrito tiene mucho sentido asociarte con otra persona pero si tú hubieras podido escribir ese libro tú solo en realidad no tiene mucho sentido de acuerdo o sea la colaboración tiene que sumar algo tiene que sumar algo fundamental el hecho de que el libro exista o sea si tú no te ves capaz de no sé multiplicar por dos tu productividad como escritor pero asociándote con otras personas si lo logras pues en realidad eso crea una sinergia muy buena y yo creo que puede ser una idea absolutamente clave luego es muy importante establecer roles y responsabilidades quiero decir o sea antes de ponerse a escribir el libro que va a hacer cada uno quien va a corregir el libro cuánto tiempo le vais a dedicar este proyecto cuánto tiempo le vas a dedicar tú cuánto tiempo le va a dedicar tu colaborador porque si eso no se establece claramente puede haber muchos problemas yo dedicaba este libro 100 horas y tú 20 de acuerdo entonces claro cuánto vais a trabajar vais a trabajar cada día una hora durante x meses tú vas a trabajar en solitario tantas horas y la persona va a trabajar tantas horas en solitario os vais a reunir una vez a la semana cómo se va a hacer esto eso se tiene que establecer antes de empezar a escribir el libro de acuerdo por esto es lo que se llama en una empresa un pacto de socios pues vosotros tenéis que hacer un acuerdo de colaboración y si puede ser por escrito quizás mejor para que todo quede claro y también hay que tener en cuenta el tema legal sería conveniente que si vas a hacer un libro con otra persona firmar es un contrato firmar es un contrato donde quedará claramente establecido que ambos sois autores del libro que ambos compartís digamos la responsabilidad sobre el libro etcétera etcétera y luego qué decisiones vais a tomar o sea quien tiene mayorías 50 a 50 por ejemplo hay una oferta para hacer una película o sea la aceptamos o no la aceptamos pues yo no la quiero aceptar porque es poco dinero yo no quiero aceptar porque no quiero que se haga esta película porque será mala pero yo si quiero puede haber muchos problemas ahí a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer con el libro sobre los derechos del libro sobre cómo se va a exportar el libro y todo eso se tiene que hablar de acuerdo se tiene que hablar para evitar problemas luego tenéis que establecer claramente un cronograma y un plan de trabajo es decir este proyecto va a durar seis meses vamos a trabajar tantas horas a la semana nos vamos a reunir una hora a la semana tal día a tal hora y vamos a hacer todo esto entonces establece un plan claro de trabajo y esa es la mejor manera de evitar problemas si empezáis a hacer el libro y no tenéis un plan no ya nos pondremos hoy no me va bien mañana me va bien esta semana estoy de vacaciones la otra semana no sé qué excusa bla 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 eso se va a eternizar y no vais a ser capaces de hacer nada un cronograma un plan por escrito de trabajo se ayudará muchísimo muchísimo más productivos y luego podéis usar herramientas de colaboración por ejemplo podéis tener una carpeta en google drive en one drive o donde queráis tener un documento compartido y tener este espacio conjunto en la nube para poder ir trabajando los materiales del libro hay muchas maneras de hacerlo mucho trabajo colaborativo online que os puede ayudar luego tenéis que tener una comunicación abierta y honesta y aquí los egos y esto en el caso de los escritores los artistas en general los egos suelen ser muy grandes es decir tú tienes que tener la confianza con esa persona decirle mira este capítulo que hemos hecho que has pensado no me gusta y hay que corregirlo y la otra persona te puede decir pues a mí sí me gusta entonces ahí vienen los problemas entonces tenéis que ser capaz de llegar a un acuerdo tenéis que ser capaces de hablar tenéis que ser capaces de no ofenderte es decir si tu colaborador tu coautor te dice mira esto habría que mejorarlo no te lo tienes que tomar como un tema personal simplemente estáis trabajando y tenéis que intentar llegar a un acuerdo tenéis que ya tenéis que sumar tenéis que sumar esa unión tiene que sumar más que restar y por lo tanto para eso se necesita estar abierto ser humilde aceptar las críticas y todos son cualidades que no tienen todos los escritores luego una vez tenga ya el proyecto aunque hayáis repartido roles es muy importante revisar juntos el resultado final entonces hacer una corrección conjunta del libro al final donde se puede corregir estilo o donde se pueden corregir aspectos del argumento de acuerdo y luego ser flexible y adaptable igual el final que tú habías pensado no es el mejor igual la otra persona si tiene razón también aquí algo que podéis hacer es utilizar lectores beta o contratar un informe de lectura que es algo que hacemos en editorial letra minúscula donde un lector externo os puede dar su opinión sobre el texto quizás tú crees que el final no está bien tu colaborador cree que sí está bien y ahí un lector beta o un informe de lectura os puede ayudar a ver quién tiene razón es decir que intervengan terceras personas capaces de juzgar de manera más objetiva vuestro trabajo os ayudará a limar estas diferentes visiones que podéis tener sobre la obra y luego aprender aprender tener experiencia y tener muchísima humildad y capacidad de comunicación yo creo que eso es clave para escribir un libro en colaboración ponme por aquí abajo si has escrito un libro en colaboración un texto en colaboración es algo que puede ser muy interesante y pocos escritores se animan a hacerlo ya sabes que si quieres publicar tu libro editorial letra minúscula podemos ayudarte queremos ayudarte somos líderes mundiales en auto publicación de libros en español escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor